Océano Índico 2022 La lava Cuerdas de lava Pescadores Y un ruido de atrás mío Que es un animal Un mamífero Que siempre hace Y no sé por qué Por qué será La lava aquí Aquí Y el agujero del diablo Del infierno Meno mal que el mal está tranquilo Meno Meno ¡Ah!